La aparición de un fantasma Hola relatos, me llamo Marcela y quiero compartir con todos ustedes mi experiencia paranormal. Esto me sucedió cuando tenía 19 años y me fui a trabajar para un pueblo que quedaba cerca de donde yo nací. Ahí conocí a una familia que vivía al lado de donde yo trabajaba vendiendo pollo y cervezas. De la casa de al lado siempre llegaba una señora que le gustaba mucho tomar cerveza. Ella siempre llegaba para que le regalaran comida. Normalmente lo hacía casi todos los domingos y solamente una vez crucé palabra con ella y eso porque me pidió dinero. Yo le dije que no tenía, pero más sin embargo, le pedí a mi jefa que le diera una cerveza y que después me la descontara de mi salario. Bueno, pasó el tiempo y llegó la señora de al lado preguntándome si no había visto a la chuminga, que era como le decían a la señora que le gustaba mucho tomar la cerveza. Yo le respondí que no y ella me dijo que se le hacía raro porque ya era el segundo domingo que no la miraba. Porque la chuminga siempre que iba a la feria, buscaba los restos que quedaban en el suelo y se los entregaba a la señora de al lado para que se los cocinara. Así pasó el tiempo y la señora de al lado me dijo que por favor la acompañara donde vivía la chuminga para ver si ahí estaba. Así que nos fuimos para su casa, pero donde ella vivía no había mucha gente, ya que la mayoría se habían ido para otro pueblo. Prácticamente casi era un pueblo fantasma. Al llegar, su puerta y ventana estaban cerradas, solamente que de ellas se desprendía un mal olor. La señora se asustó porque pensaba lo peor y comenzó a golpear la puerta, pero no podía abrirla, hasta que llegó su marido para patear con fuerza la puerta, logrando abrirla. Y desafortunadamente al entrar, ahí estaba la chuminga en el suelo. Boca abajo y cortada. Realmente fue horrible. No pude seguir viendo. Después llamaron a la policía para que fuera a ver lo que había sucedido en ese lugar. Después de ese acontecimiento, no supe nada más de la chuminga. Y después, un día la hija de la señora de al lado donde yo trabajaba, me dijo que la acompañara al hospital a buscar unos medicamentos. Así que nos fuimos en bicicleta y yo la llevaba a ella en la parte trasera. Y al pasar por la casa de la chuminga, miramos hacia donde vivía y ahí estaba parada, con la bolsa que ocupaba para ir a la feria. Se nos quedó mirando mucho, así que nos quedamos quietas y nos bajamos de la bicicleta. Caminamos sin dejar de mirarla, para pasarnos a otro lugar, mientras mi amiga se iba a buscar a su mamá, para que viera que ahí estaba el fantasma de la chuminga. Pero cuando llegaron todos al lugar de la aparición, el fantasma de la chuminga ya había desaparecido. Muchas gracias. Esta es mi historia, y hasta el día de hoy, no encuentro el motivo de por qué miré a una persona llamada tan claramente. Y en ocasiones que cuento lo que me pasó, muy pocas personas me llegan a creer. Muchas gracias por escucharme. Comunidad, les agradezco mucho que hayan llegado hasta el punto de este video, ya que tu apoyo significa mucho para mí. También, si quieres darme propuestas de nuevos temas, puedes dejarlo en la caja de los comentarios, ya que estaré leyendo cada uno, y también los estaré respondiendo. Muchas gracias.